Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaaah Bueno aquí de vuelta El Tonka El compositor de letra A prueba de agua Goyo Impermeable La que a ti te gusta, por más que el enemigo hable, no puede Así volvemos, el bollo y el sandy Ahora de vuelta está el compositor de temas con propósito Así que abre la cuenta porque traigo otro depósito De rimas para estremecer altares y tarimas Y palabras que cambian la vida del que subestima La misericordia del señor al hacerme su vaso Para que rescate vidas y las saque del fracaso Ministrando con cada palabra que por él pronuncio Aclarándote las buenas nuevas, salvación anuncia Cada vida que acepta Jesús cuando yo he ministrado Garantiza que yo soy usado siendo de su agrado Diferente es la manera de expresarme cuando escribo Demostrando que la gloria se la lleva un Cristo vivo Porque esto se trata de exaltarlo y darle su primado De representar un corazón contricto y humillado Por eso con el amor a ti que me estás escuchando Me encuentro de vuelta y esta producción te está llegando Tú que has tenido la oportunidad de conocerme Y tú que mis canciones has oído y has podido verme Vas a disfrutar del extra fuego que Goyote suelta Te pega duro como Tonka y ya estoy de vuelta Tú que has tenido la oportunidad de conocerme Y tú que mis canciones has oído y has podido verme Vas a disfrutar del extra fuego que Goyote suelta Te pega duro como Tonka y ya estoy de vuelta Tengo tantas oportunidades para ministrarte Y para poder decirte que Jesús me ha dado el arte En cada canción, en cada producción que yo he grabado Lo que me hace más grande me hace un hombre fiel a mi llamado El día que tú puedas conocerme en persona verás Que mientras más alto Dios te pone hay que humillarse más Que yo soy de carne y hueso igual que todo el que me escucha Que yo canto, soy ministro pero también tengo luchas Tengo problemas con cada persona que me admiren Y problemas que me admiren, imitarme yo se tire Y aquel día que repare yo le falla a mi señor Estarían imitando nada más que un pecador Tú que has tenido la oportunidad de conocerme Y tú que mis canciones has oído y has podido verme Vas a disfrutar de letra fuego que en Goyo te suelta Te pega duro como Tonka y ya estoy de vuelta Tú que has tenido la oportunidad de conocerme Y tú que mis canciones has oído y has podido verme Vas a disfrutar de letra fuego que en Goyo te suelta Te pega duro como Tonka y ya estoy de vuelta Cada visión en cada ministerio es diferente O sea que hay distintas formas de alcanzar la gente O dime tú si en la palabra todos fueron Pablo Por eso soy distinto en la manera en que te hablo Mi regocijo es que de alguna forma has escuchado O conocido a Goyo ministrando y te ha tocado Por eso yo te quiero hacer saber que cada canción Te escribo para Dios y para que toque tu corazón Tú que has tenido la oportunidad de conocerme Y tú que mis canciones has oído y has podido verme Vas a disfrutar de letra fuego que en Goyo te suelta Te pega duro como Tonka y ya estoy de vuelta Tú que has tenido la oportunidad de conocerme Y tú que mis canciones has oído y has podido verme Vas a disfrutar de letra fuego que en Goyo te suelta Te pega duro como Tonka y ya estoy de vuelta Así te presentamos esta nueva producción A cada pastor, ministro o simplemente amigo Que ha sido de bendición a mi vida Gracias Solo me resta darte las gracias Sandy en el beat Y este es tu hermano El Goyo Nos fuimos Gracias